En las noticias más destacadas sobre criptomonedas del día de hoy, 04 de febrero de 2023, tenemos, en la primera noticia, Protocol Labs, China Liz y CivicTrek se suman a la temporada de despidos en la industria de las criptomonedas. Los ejecutivos de las criptomonedas sugirieron que los tiempos, extremadamente difíciles, les obligaron a recortar puestos de trabajo con el fin de sobrellevar este prolongado cripto invierno. En la segunda noticia, el FBI incauta 100,000 dólares americanos en NFT a un estafador tras una investigación de ZHXBT. Los bienes incautados incluían un NFT de Borda Peyach Club y Doodles, 85.6 Icer y un llamativo reloj Audemars Pishwa que finalmente ayudó a ZHXBT a identificar al presunto estafador. Aquí han finalizado las noticias de hoy. Mañana habrán más noticias. No te olvides de suscribirte si quieres estar al día de las noticias de criptomonedas. Hasta mañana.